Vamos a comenzar haciendo dos respiraciones grandes. Empezamos a coger aire desde el abdomen, llenamos abdomen, continuamos por el pecho y cuando estemos llenas de aire, vamos a vaciar todo hasta que sienta las ganas de volver a inspirar. De nuevo, inspiro grande, lleno abdomen, continúo por el pecho y vacío todo el aire, que no quede nada, hasta que sienta necesidad de volver a inspirar. Ya dejo que mi cuerpo respire solo, sin ocuparme de esto. Ahora voy a prestar atención a mi cuerpo y voy a observar si tengo alguna sensación en mis pies. Simplemente observo si tengo alguna sensación en mis pies. No juzgo si me gusta o no me gusta. Simplemente observo si tengo o no tengo ninguna sensación en mis pies. Voy a observar ahora mis piernas y observo si tengo alguna sensación en mis piernas. Simplemente lo observo. Si mientras hago esta observación, la mente se me va a otro sitio, a otra idea, no pasa nada. Me hago consciente de esto, dejo que pase y continúo con mi observación. Voy a observar ahora mis rodillas y mis muslos y observo si tengo alguna sensación en mis rodillas y mis muslos. Simplemente observo. Ahora voy a poner atención en mis manos y voy a observar si tengo alguna sensación en mis manos. Sin hacer ningún esfuerzo, solo observo mis manos. Ahora voy a poner atención en mis brazos, observando si tengo alguna sensación en ellos. Sin esfuerzo, solo observo. Observo ahora mis codos y mis antebrazos. Ahora pongo atención a mis hombros y observo si tengo alguna sensación. Ahora voy a observar mi cabeza, si tengo alguna sensación en la parte de atrás de mi cabeza. Si tengo alguna sensación en mi cara. Si tengo alguna sensación en mi cara. Simplemente en mis ojos, en mi nariz, en mis pómulos, en mi boca o en mi lengua. Simplemente observo si hay alguna sensación. No voy a juzgar si me gusta o no me gusta. Si tengo calor, si tengo frío, si tengo dolor, si tengo picor. Solo observo. Voy a observar ahora mi cuello y mi garganta. Voy a observar ahora mi cuello y mi garganta. Tranquilamente observo. Ahora voy a tener atención en mi espalda. Y voy a observar la parte alta de mi espalda. Si tengo alguna sensación. Observo la parte media de mi espalda. Si tengo alguna sensación. Observo la parte baja de mi espalda. Si tengo alguna sensación. Si tengo alguna sensación. Si tengo alguna sensación. Simplemente la observo. Observo también mis glúteos y mi periné. Ahora voy a observar mi pecho. Y observo durante unos segundos mi respiración. Observo hasta lo más profundo de mi respiración. En mi pecho también está mi corazón. En mi pecho también está mi corazón. Voy a observar durante unos segundos mi latido. Observo. 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 Lo que el corazón significa. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Ahora voy a observar una parte muy importante en mí, mi vientre. Observo cómo es mi vientre, qué volumen tiene mi vientre, qué forma tiene mi vientre. Y observo lo más íntimo de mi vientre, a mi bebé. Voy a observar cualquier sensación en mi vientre. Observo cómo está todo mi cuerpo. Y tranquila, relajada y feliz. Con mi imaginación voy a salir de este aula, voy a abrir la puerta. Salgo, camino al pasillo y al final hay una puerta. Cuando llego a ella, la abro y me doy cuenta que es el salón de mi casa. Me siento tranquila, relajada, porque he llegado a mi casa. Y me voy a sentar en el sillón, en el sofá, en mi salón. Me siento en mi salón cómodamente. Y me dispongo a ver una película. Estoy acompañada por mi pareja y él enciende la televisión. El título de la película es El día de mi parto. Estoy tranquila, relajada, cómodamente en mi sillón. Comienza la película y soy yo la protagonista. Estoy dando un paseo. Hace buen día, camino, siento el aire, la luz del sol y siento los pájaros como cantan. De repente noto que mi tripa se pone dura. Siento que está dura. Dura unos segundos y se pasa. Esto ya me ha pasado otras veces. Mi tripa de vez en cuando se pone dura. Y en unos segundos se pasa. Son contracciones que preparan la llegada de mi bebé. Continúo dando el paseo. Me dirijo ya a mi casa y hago mi vida normal. Va pasando el tiempo. Y ese día de repente noto que otra vez mi tripa se pone dura. Tensa. Y sí que tarda un poquito más en quitarse. Se pasa y continúo haciendo mi vida. De repente me sorprende que esta sensación de que mi tripa se pone dura cada vez es más continua. Vuelve otra vez mi tripa a ponerse dura. Observo. Estoy acompañada, tranquila. Y mi sentido común me dice que algo está sucediendo que no pasaba los días de atrás. Mi tripa se endurece con más regularidad y parece que la intensidad va subiendo. Estoy tranquila y segura. Estoy acompañada. Estoy feliz porque creo que el parto se acerca. Siento de nuevo que mi tripa se pone dura. Hablo con mi pareja. Estoy acompañada. Ya estamos tranquilos y seguros. Y creemos que es el momento de acudir al hospital para que veamos qué sucede. Recojo las cosas. Me ducho. Me ducho. Y de repente siento que mi tripa se vuelve a poner dura. Y que se pone dura intensamente. Pasan unos segundos y se pasa. Estoy viendo esa película de la que yo y mi bebé somos los protagonistas Estoy feliz porque parece que llega el momento Acudimos al hospital, llego a la urgencia Me exploran, ven con distintas técnicas qué tal está todo Y me confirman que efectivamente estoy de parto Tengo algo de dilatación, dos, tres, más o menos centímetros He comenzado mi parto Estoy tranquila Estoy sentada en el sillón de mi casa viendo esta película Y soy yo y mi bebé los protagonistas Continúa y veo cómo voy a un sitio que se llama dilatación o paritorio Donde hay una cama, donde hay aparatos Y donde me reciben y me dan indicaciones de lo que debo hacer De repente siento que mi tripa de nuevo se pone intensamente dura Y se pasa Estoy tranquila, segura y feliz Porque queda muy poquito para conocer la cara de mi bebé Ha pasado otra contracción Una menos Para el final Va pasando el tiempo Estoy acompañada, estoy acompañada por mi pareja Me hacen distintas técnicas Escucho el corazón de mi bebé en el monitor Y de repente vuelvo a sentir que mi tripa se pone intensamente dura Muy, muy, muy dura Respiro Respiro Como ya se ha hecho el aire Lo cojo grande Y vuelvo a soltar Estoy tranquila Confiada Y feliz Va pasando el tiempo Me exploran Me exploran Me confirman Me confirman que ya estoy con 5 Con 6 Con 7 centímetros Todo va bien Todo está bien Y mi bebé y yo Seguimos haciendo Lo mejor Para que esto funcione bien Estoy acompañada Por mi pareja Y él está tranquilo Y me transmite Esa tranquilidad Ya queda menos Va pasando el tiempo Y siento de nuevo que mi tripa se pone Intensa, intensa, intensamente dura 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 unos segundos Y se pasa Pasa el tiempo Siento otra vez que mi tripa se pone Intensamente dura Y se pasa De nuevo Me vuelven a explorar Y me confirman Que ya he terminado La dilatación Que mi bebé Intenta Poquito a poco Avanzar En su camino Todo está bien Y todo Evoluciona Bien Me siento tranquila Segura Y feliz Soy yo La protagonista Mi bebé Y los dos Lo estamos haciendo Muy bien Ahora sí Que tengo Que colaborar Al máximo Y cada Contracción Que tenga Voy a empujar Con las ganas Más grandes Para ayudar A que mi bebé Recorra El camino Que tiene que hacer Siento de nuevo Que tengo Mi abdomen Muy 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 Duro Y además Siento necesidad De empujar A mi bebé Para que baje Para que poquito A poco Recorra El camino Que tiene que hacer Cojo aire Mantengo Y empujo Fuerte 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 Pasa la contracción Y descanso Respiro Como ya sé Grande Grande Mi oxígeno Y estoy Tranquila Y esperando Que llegue La próxima Contracción En unos minutos De nuevo Viene otra Contracción Siento la tripa Dura Muy dura Muy dura Muy dura Y cojo aire Y empujo Con todas mis fuerzas Fuerte 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 Se pasa Y descanso Siento A mi bebé Que quiere salir Que está intentando Salir Que quiere Por fin Nacer Y prepárate Y prepárate Porque esta va a ser La última contracción Sientes que tu tripa Se pone Intensamente Dura Fuerte Cojo aire Me lleno Y empujo Fuerte 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 Y siento Que mi bebé Está sacando Su cabecita Empujo fuerte Fuerte Y siento Como mi bebé Por fin Ha nacido Y me lo pone Encima de mi vientre Lo siento real Estoy viendo La película Sentada En el sillón De mi casa Tranquila Segura Y mi bebé Acaba de nacer Y yo Hecho todo Lo posible Para ayudarle Le toco Le huelo Le miro Y me comunico Con él Por fin Mi pareja Yo Y mi bebé Estamos juntos Disfruto De estos momentos Tengo a mi bebé Encima de mí Su tripa Con la mía Su piel Con mi piel Y siento Como poco a poco Él mueve Sus manos Las abre Las cierra Mueve sus piernas Cabecea Y poquito a poco Empieza a subir por mí Por mi abdomen Por mi abdomen Empuja con sus brazos Empuja encogiendo Y estirando Sus piernas Empuja Apoyando sus pies Para impulsarse Poco a poco Sube Y es capaz De localizar Mi pecho Él conoce Su olor Y su sabor Lo encuentra Mueve su cabecita De un lado a otro Lo huele Conoce su olor Lo lame Y conoce Ese sabor Intenta Engancharse Una vez Otra vez Cabecea Y por fin Logra Coger el pecho Se engancha Y comienza A succionar Él sabe hacerlo Siento Siento A mi bebé Me siento A mí Estamos Los tres Juntos Le estoy Alimentando No solo Con mi leche Sino Con el amor También Incondicional De madre Disfruto De estos momentos Estoy tranquila Sentada En el sillón De mi casa Viendo Esa película Que es El día De mi parto El día Que mi hijo Nace Ya ha terminado La película Me levanto De mi sillón Y voy a regresar Por la puerta Que entré Salgo Del salón De mi casa Abro la puerta Y veo el pasillo Que recorría Al principio Al final Hay una puerta Camino La abro Y vuelvo A entrar Al aula Donde estaba Estoy tumbada Tranquila En paz Voy a hacer Dos respiraciones Grandes Llenando abdomen Continuando Por el pecho Y vaciando Todo el aire Hasta que vuelva A sentir Necesidad De inspirar Inspiro Lleno abdomen Pecho Vacío Todo el aire Y ya dejo A mi cuerpo Que respire Solo Voy a empezar A mover Lentamente Los dedos De las manos Los dedos De los pies Trago saliva Hago movimientos Como si estuviera Masticando Muevo las manos Los pies Los brazos Y poquito a poco Siento como mi cuerpo Se llena de energía Continúo moviéndome Manos Los brazos Piernas Me estiro Y cuando esté dispuesta Ya puedo abrir los ojos Ojos Perdido Los brazos Los brazos Los brazos Los brazos Los brazos Subtitulados Los brazos